El IBEX ha desmarcado Europa y ha cerrado con un alza del 0,6%. El selectivo español ha recuperado los 6.900 puntos gracias al empuje de AENA y PharmaMar. Justo esta última es la noticia del día. La farmacéutica española ha rebotado este miércoles cerca de un 3% y se ha convertido en el mejor valor de 2020 tras destrunar a Berkeley. Sus títulos se revalorizan en lo que va de año cerca de un 200%. También ha sido noticia de Bankia. La financiera ha avanzado en el parque después de que Nadia Calviño haya asegurado que el gobierno no tiene prisa en salir de la financiera. Su objetivo es maximizar a su participación. Menos calma se está viviendo al otro lado del Atlántico. Los principales índices neoyorquinos cotizan en rojo después de una apertura alcista. Las dudas se han instalado después de que los republicanos hayan asegurado que el paquete de estímulos no llegará antes de las elecciones.